Bueno, mucha gente me ha estado escribiendo por redes sociales preguntándome que cómo me ha ido aquí en Chile, que cómo es la cosa aquí y una de las cosas que más me han preguntado es cómo hice para cruzar la frontera cómo hice, qué me preguntaron y qué me pidieron ahora, yo pasé antes de que pusieran este tema de la visa pasé como tres días antes, una cosa así entonces, obviamente no me pidieron visa me pidieron mi pasaporte vigente, mi PTP porque era mi documento en Perú vieron que todo estaba bien y tal cuando pasé a la casilla de migraciones de Chile me atendía una mujer y la verdad es que íbamos como 10 personas en ese bus la cual pasamos todas, gracias a Dios pero sí está difícil el paso nosotros pasamos, pero del otro extremo donde estaba la otra casilla había un gentío que no pudo pasar entonces yo fui sincero en todo lo que me preguntaron y es por eso que yo recomiendo siempre decir la verdad en todo yo ni siquiera llevaba la bolsa de 500 dólares que te piden yo venía con mucho menos y no me iban a dejar pasar la chica incluso me dijo no debería dejarte pasar porque no tienes solvencia para estar allá pero como fuiste sincero conmigo te voy a dar el pase y me selló por 90 días entonces me preguntó cuál era mi profesión qué hacía yo en Perú, qué pensaba hacer en Chile quién me iba a recibir lo del dinero, cuánto dinero traía creo que esas fueron las preguntas que recuerdo que me hizo creo que no hay otra pero básicamente eso a cuánto tiempo me iba a quedar y todo eso entonces yo le iba siendo sincero con quién te vas a quedar o bueno me va a recibir mi mejor amiga y cuánto dinero traes tanto y bueno al final como les digo me dijo no debería dejarte pasar pero fuiste sincero así que toma tu pase y pasé eso fue una felicidad gigante pero si está difícil pasar está difícil ahora yo recomendaría venirse por avión es lo que yo recomiendo porque he escuchado no me consta ni nada pero he escuchado que por avión la situación es un poquito más fácil de cruzar entonces es un consejo solamente ahora este ya llevo como un mes casi un mes aquí en Chile en Santiago y la verdad es que si Chile por más que yo había escuchado no que Chile es caro que tal si es bastante caro mira yo recomendaría como consejo venirse con por lo menos 600 no con 500 porque realmente es que el dinero se va como agua comparado con Perú realmente si es mucho más caro y es más difícil yo siento que aquí es más difícil la parte económica sabe encontrar trabajo y todo eso en cuanto al ambiente de verdad se siente mucho mejor aquí el país es bellísimo la gente mira habrán xenofóbicos pero por más que me disguste decirlo no es como en Perú aquí la verdad es mucho más la gente es mucho más abierta a nosotros entonces es algo que te hace sentir mejor y como te sientes mejor pues tienes un poquito más de fuerza de voluntad quizá para hacer las cosas entonces si el ambiente es diferente pero la parte económica es más difícil por darles un ejemplo si se vienen con 500 dólares pónganle o no sé menos lo que sea el método de transporte aquí que más se usa para trasladarse pues es el metro y cada pasaje en el metro te vale un dólar entonces ponte que en un día tengas que ir a tal sitio a tal sitio y a tal sitio entonces entrar salir entrar salir cada vez que pasas la tarjetita que es como la del metropolitano de Perú te jala un dólar o el equivalente en pesos que un dólar son aproximadamente 700 pesos entonces si está caro me han preguntado también las habitaciones el precio de las habitaciones comunes oscila entre 130 mil y 160 mil pesos ahora es sumamente complicado encontrar a alguien que te alquila una habitación sin pedirte el mes de garantía es súper 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 difícil encontré una yo cuando llegué porque la busqué como loco por página y llamando y preguntando y tal encontré una pero cuando fui a ver la habitación era en un gueto era en un gueto y la verdad es que el tipo hasta me dijo mira tú vas a estar aquí y tal pero si algo le pasa a mi hijo mira yo soy capaz de matar por mi hijo y tal y yo así como que oye estás ofreciéndome una habitación y te vas a poner con eso en fin fue súper incómodo pero si es realmente difícil así que si encuentran una habitación de 150 mil pesos tienen que pagar 300 mil pesos ahora hagan el cambio en dólares por eso les digo vénganse con un poquitico más porque el dinero se les va rapidísimo lo de la comida si realmente no sé cómo decirles porque primero yo soy muy malo para hacer mercado necesito de alguien que me ayude a hacer mercado porque soy muy malo aparte de que no sé cocinar mucho y realmente yo compro cosas muy básicas entonces no sabría aconsejarlos en cuanto a eso lo que sí es que para encontrar trabajo es bien difícil sin permiso de trabajo o sin carnet es horriblemente difícil a mí me han dicho no antes no era tan así vete a Estación Central y a Santiago Centro no sé si es lo mismo creo que no pero bueno me han dicho bastante Estación Central que ahí que reciben más sin papeles y tal y créanme que me he caminado Estación Central de Punta Cola como cinco veces es grande es grande y nada hay trabajo hay trabajo pero te piden o permiso de trabajo como mínimo o lo que más piden que es la visa ya definitiva entonces está complicado y para legalizarte necesitas tener un contrato de trabajo pero para conseguir un trabajo necesitas tener los papeles ya entonces es una cosa complicada que deberían tener en cuenta si se van a venir vender en la calle o sea ser ambulante está prohibido es ilegal hay gente que lo hace pero es ilegal entonces a los que son digamos muy moralistas y conservadores de la ley y todo eso también está difícil rebuscarse por las calles que otra cosa les puedo decir el frío el frío realmente es asesino no es como en Perú aquí el frío de verdad hace poquito cuando llegué como a dos semanas entró el invierno y llegamos a menos dos grados y yo estaba muriéndome yo estaba muriéndome ¿sabes? es bien fuerte aunque ahorita está haciendo tremendo solazo gracias a Dios el invierno o sea hay días que sí pega duro pero hay días que sale el sol y tal obviamente la noche es lo más difícil pero sí, vénganse preparados para el frío porque es cuatro veces peor que en Perú el frío yo pasé por la frontera de Chacayuta se me olvidó aclarar eso que es la frontera con Perú que creo que hay otra de Arica no sé no estoy muy claro yo pasé por Chacayuta como les digo si estaba difícil cruzar en ese momento no sé cómo estará ahorita con lo de la visa pero eso creo que por ahora no sé no sabría qué más decirle si tienen alguna pregunta háganla en los comentarios y si me la sé pues se las respondo igual les voy a dejar mis redes sociales allá abajo yo no soy un guía de viaje ni nada por el estilo solo que como mucha gente me ha preguntado este quise quizás darle una pequeña un story time de cómo me ha ido a mí entonces yo hasta ahorita ahorita no tengo un trabajo como tal este yo aquí de verdad estoy vivo de milagro porque yo me vine solo y fue un salto al vacío que yo di como mucha gente lo hace pero si no fuera por dos personitas que una es mi mejor amiga que se llama Jennifer que los que me siguen en redes sociales deben saber quién es porque siempre publico cosas con ella y otro chamo que una tía mía me pasó el contacto que es de una iglesia yo soy cristiano para los que no saben era un hermano de una iglesia entonces él me tendió la mano pero si no fuera por esas dos personas yo estaría en la calle sin dinero seguramente buscando un refugio porque encontrar trabajo es extremadamente difícil vender en la calle también lo es y el dinero se va muy rápido yo vine con cierta cantidad de dinero entonces bueno si se hace complicado entonces Jonathan y Jennifer son las personas que me han mantenido aquí con vida porque si no solo no hubiese podido entonces yo tampoco recomiendo venirse solo esto que yo hice fue una locura claro los venezolanos ahorita estamos en modo locura pero pero a veces hay que actuar pensando con la cabeza fría entonces es un consejo no se vengan solos y no se vengan con tan poco dinero porque les podría ir peor aparte de que el frío como les digo pega duro y cuando el frío pega duro es dinero también que gastas en alimentarte para mantenerte con suficiente fuerza y tal entonces entonces eso espero que si se van a venir les vaya muy bien y como les digo si tienen alguna duda que les puedo aclarar yo pues con gusto lo voy a hacer se suscriben le dan me gusta y comparten el video a la gente que crean que les puede servir esto que quizás no es demasiada información pero algo les puede servir así que Dios me los bendiga a todos y nos vemos en un próximo video